¿Todo bien, Cristian? Quedaste muy sacudido con el tema de las rosas y los regalos. No, es que está muy interesante. O sea, nueve rosas significa qué? O sea, según lo que entendí, cinco rosas es amistad, doctor. Nueve rosas es como... Pues me estás interesando demasiado. Me estás interesando demasiado. ¿Y una rosa? Una rosa es un... Habla del tacañismo. Una rosa es... ¿Qué tacaño es? Una rosa es amistad, doctor. Es fraternidad, es cariño, es un detalle. ¿Y siete? El canal del mundial. Y doce rosas la cantaba Lorenzo Antonio. Son doce rosas que hablarán por ti. ¿Y un rosón? Son doce rosas que... Un rosón, si quieres, cerrado, te explico. No, doctor, no se vale. Nosotros estábamos cantando muy bonito. No, no, no. Si usted tiene su mente cochambrosa... Estos albañiles me mataban. O sea, realmente me quedaron en el centro y yo la bajé de pecho. ¡Pim! Media vuelta. Lo único que te digo es que con esa rosa te vas a picar la mano. Te vas a salir muy bien. Pues sí, las espinas son bravas. Oiga, ¿qué va a pasar cuando yo regrese a Venga la Alegría? Pues nos vas a extrañar y vas a llorar como una... No, o sea, yo todo lo voy a ver en doble sentido y va a estar mal, porque el horario no me permite poder avanzar con esos chistes. En ese programa hay mucho perverso, lo que pasa es que no se los permite el horario. Y además, la hora sallas es un poquito más tarde y ustedes ya se arrancaron desde más temprano. Estamos ya desesperados. No, 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 no. Hemos rebasado horas a ellas. Ah, ya, ya. Hemos empezado. Siete con un minuto, ya. Ya está autorizado. De la mañana a aquí. Así que vienen los Moscow Brothers. Ya vienen los Moscow Brothers, así que...